¡Bienvenidos! que viene último pero bueno, como seguramente vamos a perder con el Chelsea vamos a hacer uno que podamos ganar de los últimos que nos vimos jugamos dos partidos ganamos los dos, por suerte los dos 2 a 0 en casa con el bolo casi estadio lleno, con el Olympiacos estadio lleno contra el bolo, fueron los goles de Stropi y Lyot, los dos de arriba, así que mejor imposible, y en el segundo, también en casa, Martial, con su primer gol para el club, y Rankovic con los goles, creo que Martial es su primer gol con el club, sí señor un gol en 14 digamos que eso sumando no, un gol en 14 no es que haya estado haciendo muchos goles pero cumple, cumple y por supuesto siempre está bueno tener un poco de experiencia, hoy tenemos partido con el Chelsea, hoy tenemos partido con el Chelsea señores, y vamos a salir con el siguiente equipo, Noel en el arco, Greco Milosevic, Campbell en el Lenn, Payet, Graham, Sivinovic Gowa, Stropi y Lyot Virgilio está sancionado Abreu está lesionado Nehine se eleve en entrenamiento, así que tiene para tres semanas más Bozic va a estar fuera en el banco y en el banco va a estar Timianis pero por los números pero por los números diría que al menos tres o cuatro suplentes han puesto, lo cual espero que nos beneficie para sacar algún resultado de local final hemos perdido los dos con el Real Madrid y el otro partido con el Chelsea se viene se viene el corner de Payet un minuto, no estaría nada mal de hecho hay varios jugadores que falta ritmo, así que supongo que sí que algunos de estos son suplentes masías que se viene, de todas maneras no creo que los suplentes del Chelsea sean sean muy malos sinceramente Noel que atrapa después está Jadon está Jadon veintiocho años para él, veinte de agilidad ok, es bastante bueno diría uno pero nosotros tenemos el nuestro, es Payet tirando un centro y mi no se discabeceando por arriba el arquero está con camiseta blanca igual que el de los jugadores no sé si eso es ideal pero mientras tanto el otro partido sigue cero a cero Grahan que viene para Greco vamos a ver si podemos poner últimos resultados estaría bueno que solo aparezca los de los de nuestro grupo ¿no? donde está acá, está está cerca, está cerca bueno con eso nos alcanza porque ahí está el Porto así que vamos ahí vamos ahí vamos ahí y estoy boludeando y hay gol de Zabagowa yo con los resultados que miércoles me importan los resultados gol de Gowa sí señor ay 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 Andrés ay 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 Andrés estás boludeando estás uno de los goles más importantes de la temporada seguramente Grahan que tiró el centro estropa que cabeceó bueno la verdad es que hicimos un gol bastante de chiripa pero no me voy a quejar porque es el gol de Gowa sí señor el partido que se pone uno a cero y eso no se encuentra terceros con seis puntos sí señor sí señor y como no aprendí nada de lo que pasó recién voy a poner la clasificación acá también voy a poner la clasificación en vivo todo en vivo todo en vivo ahí estamos sí señor sí señor en este momento estamos terceros metiéndonos en la Europa League Macías que dispara pega en el palo Sancho con el gol vamos a sacar la clasificación es Mufa evidentemente por eso nos hicieron un gol porque así funciona el fútbol ¿no? si uno pone la tabla y te hacen un gol es por culpa de eso en fin Macías que disparó el segundo palo pegó en el poste y Sancho que agarró el rebote en Lenn que estaba medio durmiendo en la siestita pero bueno vamos a poner positivo vamos a pedir creatividad porque estamos jugando bien estamos jugando bien el partido está parejo parejo Gilson Grasa oh no bastante bueno diría uno 38 minutos en el partido que como dijimos vamos dominando cuando hay gol del Real Madrid cuidado porque hay gol del Real Madrid y otra lesión más adentro Tsavos es cambio sin pensar es puesto por puesto gol de Rodrigo sobre el final del primer tiempo lo cual nos deja arriba en la tabla pero todavía no está nada definido Campbell que rechaza Guillot que la tiene Guillot que gambetea muy bien se va por derecha va a tirar para Tsavos sí señor tira para Tsavos que se mete en el área va a tirar el centro es tropa que buscaba Graham con el rebote ay la terminó la tribuna Graham que la tiró a la tribuna y el partido que sigue 1 a 1 4 a 0 gana el Milan bien hecho Greco está está tan nervioso confío en ti vamos a ver si si se le pasa el nerviosismo porque tener un 4 igual es culpa de él el gol me parece que el que duerme es en Lent está bien en la primera el tipo patea bastante solo pero qué sé yo Graham no perdamos ahí gracias Greco Tsivinovich Tsivinovich que abre rezao que se viene por derecha linda jugada Guiliot que define cruzado Guiliot que definía cruzado buscando el segundo para la pelota que se va apenas ancha Noel que la tiene va a salir con Campbell Campbell que sale con Tsivinovich no vuelve atrás para Noel el francés que con pelota dominada en los pies la tiene abre para Lent Lent Capra Gowa Gowa por izquierda se viene para adentro pero no puede Sivinovich en Lent en Lent que toca para Campbell que la revolea a cualquier lado Sancho Sancho que la tiene y presionado por 2 toca atrás para Grasa Gerson Grasa que la tira largo paga Nessy ay dios ay dios no me maten de un infarto por favor vamos a volver a pedir que actividad del centro que se viene y no sé que esta vez acá viene un maña que la busca el partido que es muy parejo pero tenemos la pelota pero las llegadas han sido bastante parejas entre Sebastiano Espósito empiezan a meter los titulares se dieron cuenta que con los suplentes no nos pueden ganar y ahora se va a complicar el asunto empiezan a meter a los titulares de a poquito 60 minutos tenemos hay un par de jugadores que no están rindiendo nada bien vamos a meter a Seydou por Guillot cambio en la punta Graham y Sibirovich ninguno de los dos tampoco jugando bien vamos a echarle más ganas entra Caramoco Dembélé ya les digo están metiendo a los titulares vamos a ver que pasa preciado que la tiene Sabos que roba bien por derecha se viene se mete al área Tomori que corta Sancho que va a sacar la contra cuidado porque se complicó Sancho Tomori que se va a complicar si fuera fútbol griego si se hubiese complicado pero siendo el Chelsea termina termina en ellos con un ataque un pelota dominada uy 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 esta jugada se viene complicada eh Sancho uy 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 tira en la pared Sancho que se viene expósito Sancho sí 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 estaba al caer se veía venir desde que salieron del fondo gol del Chelsea empezaron a poner los titulares y se terminó la jodita vamos a vamos a ir a buscarlo va a entrar Liusis por Graham nos quedamos sin mediocampista de marca pero bueno creo que necesitamos ir a buscar el gol Milosevic que saca Battle que la tiene el Porto sigue perdiendo el centro que viene Dembélé que cabecea por arriba sí señor no nos volvamos locos no nos volvamos locos no entramos en crisis estamos torneando terceros con este resultado vamos a pedir más si hace un gol el Porto estamos afuera pedimos más quedan 10 minutos partido que es parejo no merecemos perderlo además pero bueno es una tónica que ha sobrevolado toda nuestra campaña de Champions este año salgo con el Real Madrid bueno el Real Madrid lo habíamos empatado 2 a 2 vamos a ver como terminaron el otro partido y vamos a ver que pasa ay 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 justo ahora tardó media hora no está matando el juego 0-1 finalmente entiendo que eso quiere decir que vamos a la Europa League ok que me importa que os quiero ok nada para el AIK clasifica bien pero eso no es lo importante vamos a ver vamos a ver por ejemplo el Milan terminó tercero en nuestro grupo ¿verdad? el año pasado y si señor si señor fue a la Europa League listo no estamos estamos tranquilos de hecho llegó hasta la final y perdió bueno el Napoli estamos bien ya va a parecer supongo que es cuando se juegan los partidos mañana de la Europa League si hay noticias volvemos si no nos vamos para trómitos mientras tanto previa juveniles muchos amarillos solo dos verdes bastante laterales interiores tenemos muchos y bastantes laterales ninguno dice que sea bueno así que no espero mucho todavía creo que no estamos en ese nivel bueno estamos no sé cuándo se es sorteo pero estábamos ha parecido terminamos tercero finalmente entonces reglas primera ronda fecha de sorteo 11 de diciembre pasado mañana así que vamos a hacer este partido y vamos a tener sorteo hoy también a ver qué nos toca acá en febrero pero vamos a armar el equipo en una tabla que nos encuentra así tres puntos por arriba de la de acá así que vamos a seguir con esta del general con Giacic Arita el japonés ahorita va a ir de titular que ha tenido varias lesiones pero bueno ahora empezó a entrenar bien vamos a ver si mejora Timianis Vosic Jussis en la izquierda Rankovic Virgilio Lietzos Marshal y Hien Rankovic no sé si lo recuerdan es un chico maravilla anterior y ahora de repente son todos chicos maravilla lo cual bienvenido sea es el el bosnio el sucesor se podría decir el sucesor de de Sivinovic en todo caso Jussis que va a jugar en la izquierda hoy Marshal que va a jugar arriba con Hien varios suplentes después así los vemos básicamente y podemos disfrutarlo los vamos conociendo también porque Rankovic y probablemente sea y vaya a ser un jugador importante para nosotros en el futuro así que mejor tenerlo visto 4-2-3-1 para ellos nosotros en casa arriba en la tabla por más que estemos jugando con suplentes vamos a salir a ganar vamos a sacar los últimos resultados no nos interesa Jien que se viene mano a mano el arquero que tapa bien dos minutos de partido y tuvimos la primera va a tirar Virgilio el centro que se viene es Pirou que la saca bien y Jussis que la gana pero con falta al parecer tiro libre para él atrás los minutos 7 minutos Karzabas ¿por qué me suben a Karzabas? bastante bueno físicamente sobre todo Virgilio con el centro que toca atrás para Timianis Liatzig co-define asistencia de Timiano gol de Christos Liatzos Liatzos que ha tenido un año bastante bastante malo ahí donde caída estos últimos estos últimos años estos últimos años no el año pasado más o menos y este año ha sido malo supongo que hoy va a tener un buen rating después del gol pero la realidad es que no ha tenido un buen año Rankovic con la tarjeta no te hagas echar querido Rankovic Estoy hablando bien de vos el centro que se viene de Virgilio a cualquier lado Jussis que agarra la pelota toca para Marjall va para Rankovic Timianis Rr-Rankovic Timianis Marcial Marjall que va para Rankovic tenencia de pelota de él Kirquira Virgilio por derecha tira el centro para Jussis que creo, creo que le tendría que haber bajado en medio pero termina cabeceando por arriba Pero buen primer tiempo Parcial del equipo El Aika también está ganando Al parecer va a ser otra vez Una carrera entre dos Aunque el Olympiacos tiene un partido menos Pero El Aika nos persigue de cerca Y el partido persigue Solo 1 a 0, si bien estamos dominando El partido está solo 1 a 0 Y eso nunca Nunca es bueno, no se relajen Si señor Pedimos creatividad Quien que no está jugando bien Está Logran esperando en el banco Que es Nuestra decimosexta opción en punta Pero si puede sumar minutos Se los haremos sumar Y de hecho creo que Vamos a sacar Rankovich Que está molestado, va a entrar Saba Y va a entrar Logran arriba Doble cambio Y si pasa al medio, Rankovich Que está jugando bien, pero está molestado Y le quiero dar minutos a Guiusis Porque la gente ama a Guiusis Todavía me acuerdo cuando La primera vez que armamos el 4-4-2 Y saqué a Guiusis del equipo La gente se puso loca Con razón, no digo que no tenga razón Pero Bueno, creo que a la larga dio Dio buenos resultados Tener un suplente como Guiusis Le hace que se viene Hay penal nomás Y si no me equivoco Lo patea Guiusis No me acuerdo ahora exactamente Pero creo que iría a Guiusis Si es penal Va a Guiusis Héctor Spiro Buen nombre amigo A ver qué pasa Sí señor, es penal Es penal Y va Guiusis El 10 Va el último 10 Diríamos Guiusis con pelota dominada Patea cruzado Gol de Cristo Guiusis quinto gol de la temporada El animal El animal de Corfu Llegó a ser de sesión Me acuerdo El primer año De sesión de Laika Y después nos compramos Por 73.000 euros Qué ganga Qué ganga Vamos con el último cambio Y Bien No voy a hacer ningún cambio No hace falta No hace falta Mandas Que saca largo Que alzabas Que la busca Timianis que corta bien Guiusis que la tiene Toca para Gowa Gowa para Guiusis Pasa lateral izquierdo Timianis El señor pasaba Vosich Pero el pase no es bueno Fovere que toca para Nacos Nacos para Fovere Fovere que se viene por derecha Toca atrás para Trabas Buen nombre amigo Otro más El centro Qué centro El pase largo Parezco Biloutar Relatando Carrazabas pone el gol Vamos a pedir más Porque esto no es divertido Estos tres puntos No se nos pueden escapar En casa Y dominando No se nos pueden escapar Repito No se nos pueden escapar Quedan diez Quedan diez Vamos a hacer el último cambio Solo por Deporte Mantra la estropa Por Marshall Ay Qué manera de complicarnos Pero Parece que la Tromitos No va a patear el arco De hecho no lo hace Y es victoria Dos a una Buena victoria Le vamos a decir que es buena Tampoco le vamos a caer A los muchachos Victoria contra la Tromitos A Tinón Que nos deja tres puntos Arriba en la tabla Sí señor Y ahora sí Sorteo Sí señor Dieciséis Vamos a ver Cuál es el más difícil Porque ese es el que nos va a tocar Últimamente No la pegamos Manchester United Puede ser Borussia Dortmund Borussia Dortmund Yo voy por Borussia Dortmund Voy por Borussia Dortmund Vamos a ver Besiktas Dortmund Bueno Uno de los dos ya está afuera Manchester United Feyenoord Bien Tienes El resto El Roma Con Roma hemos jugado Bueno No queda ningún cuco Bien Ya me gusta Brujas contra Mónaco Valencia Valencia Va a ser Valencia Que no es nada fácil No es nada fácil Pero Creo que se le puede ganar Creo que nunca jugamos Contra Valencia El Valencia Que Cuatro estrellas Si me da igual Cuidado Porque Terminó Segundo En su grupo Detrás del Anderlecht Que estaba en el grupo Del Olympiacos Olympiacos Con el que empató En Grecia Y Le ganó En España El Olympiacos Quedándose con uno menos Así que Finalmente Va a ser el Valencia No es el más difícil Tampoco es el más fácil Creo que Es posible Digamos De esa manera Mientras tanto Chicos Nos vamos a ver Como siempre Vamos a hacer partido vuelta Sobre todo en estas rondas Vamos a hacer Olympiacos Y Después el otro partido Quizás contra Panetólicos Que La verdad es que Ha mejorado mucho Panetólicos En estos últimos años Si bien No llegó a la Conference League Se quedó fuera con el Sporting La verdad que el sorteo Para ellos tampoco fue muy bueno Pero dejó fuera El Osijek Y al Semun Así que Bastante bien por ellos Nos vamos a ver entonces Chicos Para el partido de vuelta Con el Olympiacos Y con el Panetólicos Tenemos Cuatro partidos De Superliga En el medio Que ya tienen Catorce partidos jugados Y estamos con Diez victorias Y cuatro empates Muy bien Hemos arrancado bien 22 de diferencia Virgilio Que está ahí Así que chicos Como siempre Gracias por estar ahí Dejen un buen me gusta Suscríbanse al canal Si quieren ver más Y vamos a ir por la Europa League Ahora En un grupo de Champions Que fue muy complicado La pasamos bastante mal Pero Pudimos terminar Terceros Ahora se grande Y nos vemos en la próxima